Chicos, buenos días. Vamos con el libro de lápiz y papel, por favor. Yo estaba con el perrito y me empezó a lamer toda la cara. Vamos a hacer esta página que dice, Diligenciala en letra cursiva. Vamos a hacer en letra cursiva, por favor, esta actividad. En letra cursiva. Es esta página que les corresponde, ¿no es cierto? Van a hacer su hoja de vida. Es como que si usted se imagina que le van a contratar, pues usted ya está grande y que le van a contratar en un trabajo. Cuando usted se va a dejar la hoja de vida en algún trabajo, le piden a usted estos datos, ¿no es cierto? Entonces va a poner la ciudad y fecha. ¿Cuál sería hoy día? La ciudad. Esa. ¿No es la haría Quito o no? ¿Quito? No, pero esa no es la que nos toca. ¿No? Sí, o sea, sí es más o menos, pero esa es la hoja de vida y la que nos toca. Es que vamos a hacer las dos, vamos a hacer las dos, ¿eh? Pero, profe, dice, pegue aquí una foto reciente. Tengo que pegar una foto de nosotros. Sí, vamos a hacer primero esta, la hoja de vida, y luego hacemos la otra. ¿Qué pasó al profe de...? ¿Dónde, profe? ¿Qué página es la aplicación? Yo quiero hacer mi hoja de vida. A ver, entonces, vamos a poner Quito, hoy día. Quito, ¿qué fecha es hoy? 16... ¿Qué es de abril del 2021? De abril del 2021, ¿ya? Profe, yo me inventé una fecha. Es la fecha de hoy día. Es como que si usted estuviera aplicando el trabajo hoy día. ¿Va a pegar una foto reciente? No, chicos, ahí la foto reciente, la que usted, la que usted tenga, va a pegar. La que usted tenga, no importa que no sea reciente. ¿No podemos poner una foto de perritos? No, porque en una hoja de vida se va a pegar con el perrito. ¿Qué es mi apellido? ¿Ya? ¿Va a pegar con el perrito? No le van a contestar al perrito, no a usted. ¿Va a contestar a usted? A ver, vamos a poner ahí, cierre su micrófono, por favor. Apellidos, ahí ponen los nombres, ¿no? Los apellidos, los dos apellidos. Vamos a poner, yo voy a poner mis dos apellidos. Profe, ¿y esa que dice ahí? Dirección. Vamos a poner, ya, vayan conmigo. Yo voy a poner información personal, mis dos nombres, ¿no? Entonces usted debe poner sus dos nombres, sus dos apellidos, ¿ya? En este caso yo lo estoy poniendo aquí. Mis dos nombres, mis dos apellidos. ¿Ya? Ahora me dice dirección. Es la dirección de su casa. La dirección de su casa. Solanda, sector uno. Entonces ponga Solanda, sector uno, ¿ya? Profe, ¿debo ponerme la dirección? Profe, ponemos el número de casa. Sí, si es que desea. Solanda, sector uno, bloquecito. Profe, Betty, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya, profe, ¿y tenemos que hacer la fecha del futuro o esta de hoy? No, a esta fecha. Es como que nosotros estamos haciendo, ahora estamos aplicando para un trabajo. Hoy día, hoy día estamos aplicando para un trabajo, ¿ya? Entonces, Solanda, sector uno, casa cinco o casa si vive en bloques, ¿ya? Lugar, ah, vamos. ¿Pero podemos invertarnos? Sí, sí, sí. Si es que quiere inventarse, invéntese, ¿ya? Vamos del teléfono. Vamos a inventarnos igual el teléfono de la casa. Entonces, estáis... El teléfono. Profe, nosotros tenemos nuestro celular, tenemos que poner nuestro teléfono. Sí, si es que quiere poner un celular, invéntese el número de su celular y si no, ponga el que usted desee. Sí, tengo otro número de teléfono. Entonces, vamos a poner Quito, provincia Pichincha, ¿ya? La provincia Pichincha. ¿Ya? Ahora, día. ¿Qué día usted nació? Ahí vamos a ponerlo. Profe, ¿dónde dice el lugar de nacimiento? Pongo el hospital. No, pues, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad? Hospital del Sur. Yo nací. Yo nací en la cocina. Entonces, día, va a poner el día que nació, va a poner el mes, ¿sí? Y póngale el mes en letras, verá que está aquí en letra cursiva. Y el año, póngale el año que usted nació, ya, si no, le pregunta a la mamá, si no se sabe. Aquí me dice, cédula de identidad o cédula de identidad. Todos tenemos la cédula. Nos vamos a inventar un número de cédula. Profe, ponemos nuestra cédula. Ajá, y si no ponemos la cédula. Profe, yo no sé qué nombre de cédula. No, vale. Porque a mi mamá le robaron mi cédula. Invéntese, entonces, si no sabe, ¿ya? No, 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 qué es ahí, ni sé cuánto, qué significa ahí. Oteí. Bueno, eso le deje en blanco. Vamos a poner información familiar. Vamos a poner el nombre, uno, dos, tres, cuatro, de cinco familiares, ¿ya? En este caso, yo voy a poner el nombre de, me voy a inventar, ya. Voy a poner unos verdaderos, unos falsos. Profe, ¿y en dónde ponemos nuestra cédula? Debo poner los nombres de. Ahí, profe, ¿y en dónde ponemos nuestra cédula? Ahí, ¿dónde dice ese ahí? Voy a poner a Gabriela Arteaga, en este caso, edad, me voy a inventar la edad. Ya, voy a poner la edad verdadera. Parentesco, en este caso, como ustedes ponen papá, mamá, abuelito, tía. En este caso, es mi esposo. Y ocupación, voy a poner farmacéutico, ¿ya? Entonces, ocupación es que, ¿en qué trabaja? Ahora, yo voy a poner, por ejemplo, de mis otros familiares. Me voy a inventar, chicos, porque como está siendo grabada la clase, entonces, ya. Voy a poner aquí. Y... Profe, tengo que ponerle mi número de celular donde dice número, ¿no es cierto? Ajá, de donde dice CC. Ahí voy a poner. Si no, si, ven. ¿Qué nombre tenemos que poner? Profe, yo ya mismo cumplo 10. Ya. Entonces, póngase. En nombre dice que ponga los cinco nombres de familiares, chicos. De cinco familiares. La edad y su parentesco. Yo me voy a inventar acá. Me voy a inventar un nombre. Era el nombre de mi abuelito. Entonces, voy a poner edad. La edad de mi abuelito, ¿sí? Que falleció. Voy a poner 98 años. El parentesco, en este caso, es abuelo. Entonces, van a poner abuelo. Y si es tía, tío, primo, ¿ya? Y vamos a poner ocupación, la ocupación que tenía, que era militar, ¿ya? Vamos a seguir. Vamos a poner en este caso de mi mamá. ¿Ya? Profe, podemos poner de nuestro perrito. No, pues, chicos. El perrito tendrá alguna ocupación. No. Solo dice de familia. No dice de las mascotas ni nada. Entonces, vamos a poner la edad. Vamos a poner el parentesco. Pero, en este caso, si usted va a poner de su madre o de su madre. No, no puede ser de mí mismo. No. Tiene que poner de sus familiares. Profe, pero una pregunta. Verá, el perrito, cuando usted le quiere mucho, es un miembro más de la familia. Yo sé que es un miembro más de la familia. Pero, dígame la ocupación del perrito. Dormir. Oh, esa no es una ocupación. Esa no es una ocupación. Morder a todos. La ocupación es una protección. Muerde a todos. No me voy a poner ocupación. Morder. Porque está con su hijo y... No, en una hoja de vida. No te deja acercarse al guagua perro. En una hoja de vida, usted solo va a poner los datos que pertenecen a una persona. Sí, no a los animalitos. Vamos a poner así. Siga llenando, por favor. Siga llenando con... Puede ser parentesco, tía. Puede ser primo. Profe, puedo poner el nombre de mi papá también, de mi mamá. Claro, claro, puede poner de su madre, de su padre, porque necesita de cinco familias. No es el nombre de mi prima. Claro, ahí pone prima. Vamos, en ocupaciones anteriores. Aquí sí, chicos, se va a inventar usted. Aquí usted, en ocupaciones anteriores, usted se va a inventar. O sea, fecha, dice, fecha... Profe, yo estoy en un local. Fecha que ingresó. Fecha que ingresó a un trabajo, supongamos que yo voy a poner el 22 de octubre. Aquí sí usted se va a inventar, ¿no? De octubre del 2012. ¿Ya? Aquí sí usted debe inventarse. Y acá, en la fecha que se retiró, supongamos que yo me retiré el 22 de diciembre del 2015. ¿Ya? Supongamos, nombre de la empresa. Yo voy a poner, por ejemplo, Movistar, ¿ya? Aquí sí me voy a inventar. Cargo, atención al cliente. ¿Ya? Aquí sí yo los datos me voy a inventar porque usted no ha trabajado anteriormente. Atención al cliente. Ya. O servicio al cliente, como quiera. La dirección, ahí sí pone Solanda, pone lo que usted desee. Y teléfonos también. Aquí solo le voy a poner. Profe, yo voy a poner la verdadera dirección. Ya. Aquí solo le voy. O puede poner la empresa o las empresas que han trabajado sus padres. ¿Y qué tenemos que poner? Fecha de ingreso. Fecha de ingreso, la fecha que usted ha ingresado a un trabajo. Por ejemplo, solo puede poner el año. Supongamos que en el 2005. Y la fecha de retiro que usted se ha retirado en el 2015. Nos estamos inventando datos, chicos. Profe, mis padres, mis dos padres tienen la misma edad y tienen los 235. Entonces pongan los 235 y de ahí pongan el paréntesis con madre y padre. Vicky, dígame. Ya. Profe, ¿qué era en el CSOT? ¿Y cuál era? La cédula. Usted se va a inventar una cédula. Nina. No, en D no pone nada. Pone en blanco. ¿Ya? Nina, dígame. Ya acabó, profe, Randy. Ya acabó, Randy. Se me olvidó bajar la mano, perdón. Ah, ya. Vamos, sigamos, chicos. Sigamos. Dice, referencias personales. Aquí en referencias personales, usted va a poner dos referencias personales. Por ejemplo, yo voy a poner en referencias personales, puede ser una persona de su familia. Profe, otra pregunta. En información familiar que dice parentesco, debemos poner, suponte, si pongo mi papá, pongo el nombre de mi papá y pongo padre. Sí, y la edad. Aquí en referencias personales, por ejemplo, usted pone nombre, el nombre de su mamá, la dirección, Solanda, bloque 4, en la misma dirección que usted puso. Teléfono, va a poner el teléfono verdadero y la ocupación de su mamá. Y va a poner una referencia personal y una referencia de otra, por ejemplo, de la vecina, supongamos. ¿Y en parentesco? En parentesco. Ah, arriba en parentesco puede poner madre, padre, sobrino, abuelito, abuelita. Profe, ¿no puede repetir de eso? ¿A ver qué hay que poner la fecha de ingreso? No la escuché bien. Solo el año, Melanie, solo el año. Por ejemplo, que tú has entrado, que tú has ingresado o que a un trabajo. Profe, ¿y nos inventamos todo? Sí, sí, invéntese. Profe, en el 2005, y la fecha de ingresar en el 2005, y no quiere inventarse unos datos personales. Profe, profe, dígame. Profe, ¿qué es eso que dice la K.K.O y después dice a ti? Es la cédula, es la cédula, solo por... Profe, le cuento, casi hago una barbaridad. ¿Qué barbaridad? Pongo, que ingresé en el 2005, yo nací en el 2011. Ah, pero tú como te estás inventando, entonces no hay problema. Como si está ahí ya, en referencias personales va a poner el nombre de su madre, y en la otra referencia va a poner alguien que no sea su familia. Por ejemplo, va a poner el nombre de, yo que sé, de la esposa de su hermano, o de un amigo, o de lo que usted quiera. Una personal, una de su familiar, y otra aparte, pues, de la vecina, de, yo no sé, del esposo de su tía, lo que sea y poner, ¿ya? Profe, en ocupaciones familiares también puedo ponerme a mí. No, solo puede poner a los familiares, no usted, porque usted ya se puso, arriba ya se puso, donde dicen... Eso en, ahí también podemos inventarnos una edad, si no sabemos la edad. Ajá, sí, puede inventarse la edad. ¿Ya? Profe, ¿no tenemos que llenar todo de esos de ocupaciones anteriores? No, solo llene de tres, nada más, de tres. No llene de todas, porque usted no va a saber. Ponga que ha trabajado en Movistar, en McDonald's, en Claro, invéntese en KFC, en Super Maxi, ya. Profe, yo dije que trabajé de mesera. ¿Ya? Entonces usted, en el restaurante, los pollos de San Bartol, ya. Ahí me inventé. Si se puede, puedo ir al baño. Bye. Y en la firma, usted, si no tiene firma, o hace un garabato así en su firma, y si no, solo pone en la firma su nombre, nada más, ¿ya? ¿Me puede repetir que aquí en mi casa me visitaron por mi perrito, y está haciendo mucho río, y me tengo que poner los audífonos? Ya. No me da que hacer la referencia personal. Sí, tiene que ser de un familiar y de una persona que no sea su familiar. El nombre de un familiar aquí de su mamá, puede ser. Y abajo, en la segunda línea, alguien que no sea su familiar. ¿Puede ser un amigo? Puede ser un amigo. Gracias, profesor. Perfecto. Dígame. Pero yo también puede ser un primo ahí. ¿Puede ser mi número de círculo? Ahí donde dice D, ¿qué pongo? ¿Mi nombre? Nada, no ponga nada. Ahí, aquí en esta parte yo dejé vacía, D. Yo dejé vacía. Profesor, Betty, tengo que reiterarme que voy a salir a un lado. Ya, listo. No se olvide de hacer esta, ¿ya? Sí, ahí, ya. Ya, vamos llenando esta hojita, por favor. Invéntese. Si usted dice que no me sea mi cédula, invéntese. Si no me sea la edad de mi abuelito, de mi abuelita, invéntese, chicos. Pero tampoco no irá a poner 120 años, ¿no? Datos que sean creíbles. Yo tengo un abuelito que tiene 101 años. Profesor, ahí, ¿qué ocupaciones anteriores? ¿De quién es? De usted. Usted va a imaginarse que usted ha trabajado en una empresa. Entonces, usted pone la fecha de ingreso, que ha ingresado en el 2011 y se ha retirado en el 2015, ¿ya? Solo me pone de tres empresas ahí, ¿ya? Puede ser Movistar, claro, puede ser que usted ha trabajado en la Chevrolet, en el Banco del Pichincha. Usted se inventa, chicos. Use su imaginación. Puede poner que era profesor. Termina el profesor en Coca-Cola. Coca-Cola, ajá. No, tiene que poner ahí el nombre de un familiar acá arriba. Puede ser de su madre. Y abajo tiene que poner de una persona que no sea su familiar. Por ejemplo, puede ser un cuñado, puede ser una vecina, un amigo, ¿sí? Un conocido. Termina, profe. ¿Listo? Ya. Yes. A ver, eso va a llenar también. También, chicos, como tarea, como tarea va a ser esta página. Hagamos fichas bibliográficas, ¿ya? Usted, como tarea, ya cuando el profe Darwin le diga que tiene que subir, usted sube. Por ejemplo, aquí tenemos, mire. Por autor. 96 Rojas Castro Jairo. Leer es vivir. 4. Bogotá. PIM Editores. 1992. 144 páginas. Por título. Leer es vivir. 4 Rojas Castro Jairo. Bogotá. PIM Editores. 1999. Y por materia, lectura y expresión. Rojas Castro Jairo. Bogotá. Editor. 1992. Entonces, aquí, le pide que haga por autor, por materia o por título. Usted va a investigar en Google o en el internet, en cualquier buscador que usted quiera. Va a investigar cuáles son las fichas bibliográficas por autor, por título o por materia. ¿Ya? Entonces. Y tenemos que poner una de esas. Ajá. Tiene que poner una de autor, una por materia y por título de acuerdo al ejemplo de ahí arriba. ¿Listo? Eso es como deber para el siguiente viernes de escritura. Ya, esas dos, esas dos, esas dos paginitas deben ya estar hechas. Para el siguiente viernes. Para el siguiente viernes. Ahí Darwin le ha de dar la explicación. ¿Cuándo debe subirla? ¿A dónde debe subirla? ¿Sí? Profe, ¿sabe que mi, que mi tía se va a graduar para profesora? Muy bien. Muy bien. Entonces, eso chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? De las dos páginas que debe hacer. Tiene que completar esas páginas. Todavía no la suba al drive de lengua porque Darwin le ha de decir a dónde debe subir esas páginas. Solo tenga las hechas. Nada más. ¿Ya? A ver, en pantalla me enseña, por favor, enséñeme la hoja de vida. Quiero verle la hoja de vida en pantalla a los que ya tienen. Claro, obvio, sin la foto, ¿no? Muy bien. Enséñeme todos, por favor, para tomar una captura y mandarle al profe Darwin. ¿Listo? Es mi firma, ahí está mi firma. Muy bien. ¿Qué pasó, Angie? Génesis, Agustín. Solo tengo de los... Ahí está mi firma. Muy bien, chicos. Los que ya me enseñaron, bajen, por favor, y ya pueden salir de la casa. Profe, yo te voy a... Dígame, Kenchi. Chao, profe. Y todo. Chao, chao, chao. Chao, profe.